Las redes sociales se convulsionaron cuando Andrea Rincón alzó su voz de indignación y denunció públicamente a intrusos. La artista, en medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, arremetió contra la producción del programa conducido por Florencia de la B en América TV Rincón optó por compartir el video en las redes para documentar su testimonio y sus sentimientos al respecto. En el video, la actriz relató cómo la producción incumplió lo que habían pactado previamente y cómo esta situación la dejó sintiéndose humillada y afectada. Comenzó narrando los acontecimientos que tuvieron lugar en el set de intrusos y explicó, quiero contarles que me pasó algo muy feo y humillante. Hoy tenía que estar en este momento en intrusos. Hace rato que me venían llamando, y no iba porque tengo algunas reservas con los programas de la tarde. Pero decidí ir porque me propusieron hacer una entrevista a solas con Flor, para hablar de mi carrera. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente cuando Andrea Rincón discutió el asunto con Llamaón, quien también tenía un acuerdo similar que no se cumplió. Esta situación generó inquietud en la actriz, quien pensaba que el encuentro con Florencia de la B sería más respetuoso dada su buena relación. Pero los recuerdos de momentos difíciles vividos en programas anteriores la hicieron sentir vulnerable. Yo estaba tranquila porque Flor es una persona que te respeta, es buena persona, y como me han tratado muy mal muchas veces, eso me afectó mucho. Durante su explicación, Rincón compartió capturas de pantalla de conversaciones entre su mánager y un productor de intrusos. Estas conversaciones confirmaban que el formato de la entrevista no coincidía con lo acordado previamente. Cuando llegó al set del programa, la situación se volvió aún más tensa cuando el mismo productor que había mantenido la comunicación previa indicó un cambio de planes. Este giro inesperado llevó a Rincón a defender su posición, yo no soy la misma Andrea que trajeron hace años. La palabra tiene peso, se respeta. O me respetan lo acordado, o me retiro, afirmó con firmeza. La respuesta de la producción no se hizo esperar. Una productora le manifestó que debía abandonar el lugar de inmediato y que Flor no la recibiría. Esta respuesta impactó profundamente a Rincón, quien se sintió humillada y despreciada. En el video, mostrando nuevamente pruebas de comunicación, expresó su frustración, ellos parecen no entender que tenemos un contrato. Además de revelar este incidente en particular, Andrea Rincón hizo una reflexión más amplia sobre su experiencia con los medios de comunicación a lo largo de los años. Recordó momentos en los que había sido objeto de burla y humillación en programas anteriores, y destacó cómo las palabras y acciones pueden tener un impacto significativo en la autoestima y el bienestar emocional de una persona. Aclaró que su conflicto no era con el panel de intrusos, sino con aquellos que faltan al respeto y abusan de su posición. Uno de los momentos más impactantes del video fue cuando Rincón comparó la situación con una experiencia profundamente personal, esto no es muy distinto a una violación, que decirme, dale, ya estás acá, baja los pantalones que te la ponemos. No, yo elijo quien me aborda o no, y así como elijo eso, también elijo qué hago o dejo de hacer. Esta analogía subrayó la magnitud de la vulnerabilidad y el desempoderamiento que sintió en ese momento y lo relacionó con cuestiones más amplias de consentimiento y control sobre su propia imagen. Quiero que se vean mis alas, tengo un calor. Bueno, ahora sí creo que estamos. Ahí está, dice, las pibas dicen comenzó. No, no sé por qué, algo me figura ahí. Bueno, hola, nos vamos conectando todos, quiero contarles algo porque yo estoy acá, ustedes me ven muy lindas, pero me pasó algo muy feo, muy humillante. Hoy tenía que estar en este momento en intrusos. Hace rato que me vienen llamando y no, y bueno, no voy porque, bueno, yo vengo tocada con esos, con los programas de la tarde, como le digo yo. Y decidir, decidir porque me propusieron hacer un mano a mano con Flor y que acá tengo la propuesta, que la pongo acá, que dice, bueno, es un mano a mano con Flor, dice, para hablar de su carrera, no es un espacio, no es un tema en específico, un mano a mano con Flor. Lo pongo ahí para que lo lean. Entonces dije, bueno, me pongo linda. Miren, me pongo linda. Me levanté temprano, vino una maquilladora, que también se levantó temprano, un maquillador, una marca muy linda, Fini Brown, que me prestó un vestuario. ¿Qué me pasa? Hoy me llama Jay, temprano Jay Mamón, me dice, che, ojo, porque a mí también me dijeron de hacer un vivo, un mano a mano, y no me lo cumplieron. Entonces yo digo, para qué le voy a decir, porque yo estaba muy tranquila, porque sé que Flor es una buena mina, y te respeta, y te habla tranquila, y como yo, viste, me hacen preguntas, viste, fueron muy malos conmigo muchas veces, entonces me cago toda. ¿Qué pasa? Le mando un mensaje a mi manager, mi manager le manda el mensaje y le pone, Naui, a este Nahuel González, que es un productor de ahí de intrusos, y le dice, que se respete el arreglo, que es un mano a mano, Andrea no quiere exponerse a todo tipo de preguntas. Y le dice, entendido, Artur, así será, la vamos a cuidar. Esto contesta el muchacho productor. Gracias.